Muy buenos días, esta es la evidencia final creada a partir de lo que se estuvo viendo en el curso de ética y psicología del autoconocimiento a la realización, un curso guiado por el profesor Jorge Antonio Bárcena. Este corresponde al trabajo creado por Monserrat Colín Ramírez, alumna de quinto semestre de arquitectura. Y comenzamos. Bueno, este es el contenido que se desglosará a lo largo de esta evidencia, de este video, y poco a poco lo iremos abordando cada uno de estos subapartados. Bueno, para el apartado de mis habilidades. A lo largo de mi vida he experimentado un continuo desarrollo moral y psicológico que ha influido en la formación de mi carácter. Dos virtudes morales que considero fundamentales para describir quién soy hoy son la justicia y la sabiduría. Estas virtudes han influenciado en mi vida cotidiana. Aristóteles propone una valiosa perspectiva sobre las virtudes morales. Él menciona que la justicia implica tratar a los demás con equidad y actuar de acuerdo con lo que es éticamente correcto. En mi desarrollo moral he descubierto que la justicia es un pilar en mi vida, ya que con ella me guío hacia hacer decisiones éticas y acciones equitativas. En secundaria y preparatoria me desenvolví mucho en el área de las Naciones Unidas y participé en debates, formando así el criterio sobre la búsqueda por la justicia para diferentes situaciones globales, tratando de aplicar esa búsqueda y deseo por la justicia en mi vida cotidiana, en situaciones que pudieran aplicar. Y ahora que estoy en carrera, aunque estudio arquitectura, para mí es común siempre buscar la justicia, ya que, aunque parezca raro, tanto en situaciones de nuestra vida diaria como en áreas de arquitectura, ahí siempre habrá un área donde se falla a la justicia. Y la idea de Aristóteles de actuar de acuerdo con la virtud como la justicia coincide con mi convicción de que la integridad y la equidad son esenciales para la coexistencia, armonios en esta sociedad. En cuanto a la sabiduría, varias figuras relevantes en la filosofía consideran la capacidad de tomar decisiones informadas y razonables. En mi experiencia, la sabiduría no solo implica conocimientos intelectuales, sino también la capacidad de aplicar esos conocimientos de forma práctica en situaciones cotidianas. A través de ella, he aprendido a discernir por medio de la experiencia y la reflexión cuándo es apropiado aplicar determinados principios éticos y cuándo adaptarse a los retos y situaciones complejas que se presentan en la vida. La sabiduría que considero que tengo la he adquirido por medio de la convivencia con otras personas y siempre teniendo consejos por parte de ellos, acudiendo a consejos a estas personas que son muy relevantes para mí y que considero igualmente sabias. Que tanto los años de experiencia como situaciones de su vida, pues los han ido formando para poder crear esta sabiduría. Estas personas las considero, por ejemplo, mis padres, mis hermanos mayores y, no sé, mi abuelita, y amistades que son mayores que yo y han ya recorrido más camino que yo. Y es permanente destacar que otras voces filosóficas han contribuido a mi comprensión de la ética y el desarrollo moral. Por ejemplo, el filósofo Alasdair MacIntyre abordando la importancia de las virtudes en la ética, haciendo énfasis en la necesidad de una comunidad moral sólida para el florecimiento ético individual. En su obra After Virtue, de 1981, profundiza en estos conceptos, aportando una valiosa perspectiva que enriquece mi comprensión de las virtudes morales. Una virtud es una cualidad humana adquirida cuya posición y ejercicio tienen a permitirnos alcanzar aquellos bienes que son internos a las prácticas y la falta de los cuales efectivamente nos impide lograr tales bienes. MacIntyre, en 1981. Jean Piaget abordaba estos aspectos desde una perspectiva constructivista. Estas son las habilidades de la comprensión, la memoria y la resolución de problemas. Piaget sostenía que el conocimiento se construía a través de activamente de la interacción con el entorno y que el individuo desempeñó un papel activo en su propio aprendizaje. En el ámbito de la comprensión, Piaget destaca la importancia de la asimilación y la acomodación, procesos a través de los cuales se incorporan nueva información y se ajustan los esquemas mentales existentes para adaptarse a ella. La capacidad de comprender, en mi caso, términos complejos en construcción y realizar cálculos estructurales en arquitectura, pues está vinculada a este proceso de adaptación cognitiva. Por la otra parte, en mi vida extraacadémica, la comprensión la uso para poder ponerme en los zapatos de los demás y ser empática, pudiendo entender situaciones que ocurren en la vida y en mis experiencias personales con terceros sin tener que, por ejemplo, exaltarme o sin controlar mis emociones. La memoria, desde la perspectiva de Piaget, está relacionada con la retención y recuperación de la información. En mi caso, para el área académica, para retener miles de los términos y especificaciones de arquitectura, pues refleja la idea de Piaget de cómo la información se integra a la estructura cognitiva de un ser individuo. En este caso, pues sería yo que estudio arquitectura. Y para el área extraacadémica, la utilizo para poder desarrollar habilidades artísticas como en el baile y la música, usando la memoria para retener la posición, por ejemplo, de mis dedos en las teclas del piano para poder crear bellas melodías y para poder mover mi cuerpo de acuerdo al ritmo de la música en un orden armonioso. Por otra parte, para la resolución de problemas, Piaget lo enfoca desde un concepto de equilibrio cognitivo, argumentando que los individuos buscan un equilibrio entre la asimilación y acomodación para resolver problemas y adaptarse a nuevas situaciones. Mi experiencia en la arquitectura, donde la resolución de problemas es esencial para cualquier estudiante de arquitectura, pues puede relacionarse con esta noción de equilibrio y adaptación constantes. En arquitectura hay muy poco tiempo para todo, para hacer maquetas, para sacar adelante un proyecto, para hacer renders. Entonces, uno continuamente está enfrentándose a estos retos, ¿no? Y en mi vida extraacadémica para poder solucionar problemas que se enfrentan ahora sí de la vida real, como puede ser, no sé, me quedo varada en carretera porque se me poncho una llanta y no tengo quien acudir a ayuda o llamar. Pues esta práctica constante de la adaptación constante entre solución de problemas, pues en situaciones de este tipo uno se enfrenta a hacer las cosas por su propia cuenta, buscando solucionar el problema. Y en cuanto a otras fuentes filosóficas, por ejemplo, como Wietrowski, un contemporáneo de Piaget, pues propone la teoría del desarrollo sociocultural haciendo encampié en la importancia de la interacción social en la construcción del conocimiento. Y es así como las interacciones sociales en mi vida académica y no académica influyen en la comprensión, memoria y resolución en la resolución de problemas. Por ejemplo, Wietrowski decía que el desarrollo cognitivo ocurre a través de la interacción social y la mediación de herramientas y signos. Y pues en mi experiencia en arquitectura, que sería en este caso mi vida académica, y en mi vida cotidiana, puede entenderse como un proceso activo de construcción del conocimiento en el que tanto la comprensión, la memoria y la resolución de problemas, pues desempeñan un papel crucial para mi desarrollo cognitivo y habilidades prácticas. Pues la lección que hice en 2021 de estudiar la carrera de arquitectura es coherente con mis capacidades morales, psicológicas e intelectuales, contrastando con componentes clave como el perfil de ingreso, el programa académico y el perfil de ingreso del TEC de Monterrey. Mi decisión se fundamentó en una combinación de tener habilidades creativas, la capacidad analítica y un profundo interés en la interacción entre el diseño arquitectónico y las necesidades de la ciudad, de la sociedad. El perfil de ingreso del TEC de Monterrey busca individuos talentosos, entusiastas y comprometidos con el desarrollo ambiental, el bienestar social, los cuales resuenan con mi enfoque integral de la arquitectura como un medio para impactar positivamente en la sociedad. En términos de habilidades psicológicas, mi inclinación hasta la atención al detalle, ser minuciosos, la resolución de problemas y la capacidad de trabajar en equipos multidisciplinarios se alinea con los objetivos del programa académico. El énfasis en el análisis en profundidad de las necesidades sociales y el diseño basado en criterios tanto de habitabilidad, constructibilidad y sostenibilidad se corresponde directamente a mi disposición de abordar retos complejos desde una perspectiva integral. El perfil de ingreso al destacar competencias como trabajar en zapachos de alto prestigio, formar parte de equipos de gente muy talentosa vinculados a sectores de la construcción y gestionar proyectos desde la detección de necesidades hasta la operación de muchos recursos reflejan la aspiración de desarrollo no solo de habilidades técnicas, sino también las capacidades muy importantes que son el liderazgo y la gestión, la gestión de material, gestión de equipo, gestión de tiempo, gestión de proyectos, de todo, ¿no? Y pues mi elección por estudiar la carrera de arquitectura se justifica a través de la sinergia entre mis habilidades y el perfil de ingreso, la resonancia con los objetivos que propone el programa académico y la alineación con las competencias del perfil de ingreso, construyendo así una conexión coherente y significativa entre mis capacidades y las expectativas de la carrera. Escenarios de vida profesional y laboral. Bueno, al concluir mis estudios de arquitectura visualizo mi desarrollo profesional con una perspectiva que implica adquirir experiencia en un entorno de prestigio en el extranjero. A mí me encantaría que fuera en España y posteriormente poder regresar a México para emprender, contribuyendo pues al campo de la arquitectura y la construcción. Esta elección de trabajar en España se fundamenta en la búsqueda de una experiencia en una firma de prestigio donde pueda sumergirme en la riqueza del urbanismo español y aprender estas prácticas arquitectónicas avanzadas para después poder aplicarlas en México, en mi ciudad, que es Monterrey y este enfoque se alinea con mi necesidad de autorrealización y crecimiento profesional siguiendo la filosofía de Maslow ya que España pues proporciona, pudiera proporcionarme este contexto arquitectónico rico y diverso y la aspiración a trabajar en una empresa de prestigio una vez estando de vuelta no tiene solo que ver con la reputación sino también con la oportunidad de aprender de expertos reconocidos el networking que haya y pues participar en proyectos muy desafiantes y retadores después de tener este periodo en España pues mi objetivo como lo mencioné sería regresar a México donde podré aplicar la experiencia adquirida e iniciar pues un emprendimiento siguiendo la filosofía de Aristóteles que hace hincapié en la ética de la virtud mi objetivo es colaborar en una empresa pues al tiempo que desarrollo mi negocio de una comercializadora de materiales de construcción que yo sé que es un sector muy amplio y que nunca ha parado de de funcionar ¿no? y que que me permitiría tener pues mayor flexibilidad en mi vida para que este doble enfoque me permita no solo aplicar mis conocimientos a proyectos arquitectónicos sino también establecer y crear este propio negocio que me pueda permitir formar una familia al mismo tiempo o sea paralelamente que reflejaría los objetivos que tengo tanto profesionales y personales buscando siempre este equilibrio entre el éxito profesional y el bienestar familiar que se enlínean con mi búsqueda de autorrealización crecimiento profesional y poder lograr un impacto significativo en la arquitectura y en la construcción siempre guiados por principios éticos y filosóficos arriesgados en la excelencia y en la virtud virtudes que elijo desarrollar virtudes para mi vida personal pues la incorporación de virtudes morales a mi vida personal desempeña pues un papel muy grande ya que guiada por una civilidad en búsqueda del desarrollo holístico diversas perspectivas éticas como la justicia equitativa de John Stuart Mill o la moderación estoica la integridad de Kant y la auténtica amistad de Picoria son virtudes que actúan como pilares para la toma de decisiones reflexivas y el trato justo la moderación y la integridad a las relaciones significativas en mi ámbito profesional la aplicación de virtudes morales contribuye a una práctica ética y satisfactoria la sabiduría se considera las implicaciones a largo plazo que considera perdón la sabiduría que considera las implicaciones a largo plazo se alinea con la ética en las virtudes de Alasdair McIntyre y la justicia inspirada en las teorías de John Rawls se traduce en un trato justo a colegas y clientes la moderación en armonía con las enseñanzas estoicas promueve este enfoque equilibrado de la toma de decisiones y la integridad basada en la transparencia y la responsabilidad reflejan las reflexiones éticas de Jan Jax Rousseau donde la amistad profesional inspirada en las ideas de Confucio se convierte en una red de apoyo colaborativo que me gustaría tener en mi vida profesional y la importancia de practicar las virtudes morales en mi vida profesional y personal radican en la toma de decisiones reflexivas las relaciones sanas y un enfoque ético inspirando siempre en diversas perspectivas éticas sin perder de vista la sabiduría la justicia la moderación la integridad y claramente una amistad en mi vida personal el autoconcepto la autoconciencia y la autoestima la empatía y las habilidades sociales se entrelazan para formar la base de mi desarrollo humano inspirándose en las ideas de Carl Schroeder sobre el actual yo y el actual futuro pues el autoconcepto que abarca tanto las virtudes personales como las áreas de crecimiento me permite comprender y aceptar quien soy en el presente la autoconciencia influida por las enseñanzas socráticas impulsa una búsqueda constante y comprensión y mejora personal la autoestima siguiendo la perspectiva de Rousseau se construye sobre la autenticidad y la aceptación de mis propias virtudes y defectos la empatía según Adam Smith fortalece estas conexiones humanas al permitirme comprender las experiencias de los demás y las habilidades sociales inspiradas en las ideas de Dale Carnegie facilitan la comunicación eficaz y unas relaciones sanas para el papel potencial de lo anterior en mi vida profesional pues en mis futuros empeños profesionales estas dimensiones serán esenciales para un desempeño eficaz y ético el autoconcepto al mantener la comprensión realista de mis capacidades y áreas de mejora guiará las decisiones profesionales informadas el conocimiento continuo de uno mismo la línea de enseñanzas de Confucio me permitirían esa adaptación constante y un crecimiento profesional sostenible la autoestima que es sería crucial para mantener integridad en mi lugar de trabajo y la empatía apoyada por ideas de Martin Boiver fomentará las relaciones de colaboración con colegas y clientes las habilidades sociales según las reflexiones de John Dewey serían herramientas muy valiosas para poder formar una comunicación eficaz y una creación de equipos exitosos y que serían satisfactoriamente trabajar con y pues en resumen estas dimensiones desempeñan un papel fundamental en mi vida personal guiándome hacia el crecimiento y la comprensión y en el ámbito profesional su importancia radicará en la toma de decisiones éticas y el desarrollo continuo y la construcción de relaciones sólidas que reflejan principios filosóficos y éticos que aboguen por la autenticidad la comprensión y la colaboración acciones éticas que me conducirán a lograr mis metas desde la perspectiva ética de la felicidad el autoconocimiento el autocuidado y la regulación emocional son cruciales para el florecimiento humano la eudamonia entendida como florecimiento se alinea con el desarrollo ético y la búsqueda sostenida de la felicidad en la ética del amistad el autoconocimiento un punto de partida esencial implica la comprensión de los propios puntos fuertes y débiles para el desarrollo ético donde prácticas como la introspección y la reflexión que se encuentran en el meditatio son altamente valiosas el autocuidado centrado en la atención de la mente refleja la idea de terapia terapia de psiques que es el cuidado del alma prácticas como la meditación el ejercicio entre otras contribuyen a este florecimiento humano donde la regulación emocional o gobierno de las pasiones también es muy importante ya que controlar las emociones impide que éstas dominen a las acciones una idea apoyada por figuras como Epitecto que abogaba por el control emocional a través del autoexamen donde él menciona en el manual número uno que entre todas las cosas que existen hay algunas que dependen de nosotros y otras que no dependen de nosotros la autorrealización ética y psicológica integra el autoconocimiento el autocuidado y la regulación emocional en la búsqueda sostenida por este florecimiento humano Madlow y Rogers postulan que la autorrealización se alcanza cuando se satisfacen las necesidades básicas y se experimenta un crecimiento personal desde la perspectiva psicológica de la autorrealización las condiciones que me permiten desarrollar la autonomía moral y lograr una equilibrio entre mis necesidades para alcanzar mis metas pues están inspirados en esto que proponen Maslow y Rogers los estoicos y Lawrence Colbert como anteriormente mencioné Maslow y Rogers postulan postulan que la autorrealización se alcanza y la autorrealización se alcanza de actuar de acuerdo de actuar de acuerdo con principios éticos es esencial para el desarrollo de mi autonomía moral por su parte Lawrence Colbert conocido por su teoría del desarrollo moral supería la importancia de la autonomía en la toma de decisiones éticas la capacidad de reflexionar sobre los principios éticos y aplicarlos en situaciones concretas contribuyen a este desarrollo moral autónomo y equilibrado mi autorrealización psicológica está relacionada con la satisfacción de las necesidades básicas según Maslow y Rogers mientras que la autonomía moral se desarrolla a través de los principios estoicos y la teoría de Colbert al equilibrar estas condiciones podría progresar hacia mis objetivos con una base sólida de desarrollo psicológico y autonomía ética un poco llegando al final pues después de haber explorado estos conceptos éticos de Aristóteles como el amor a uno mismo la filáutia y la amistad filia junto con la noción epicúrea de la tranquilidad del espíritu la ataraxia mi reflexión sobre los componentes esenciales de una vida equilibrada se centra en la interacción entre los entre estos elementos Aristóteles recalca la importancia de ser amigo de uno mismo estableciendo una base sólida para las relaciones significativas y el amor a uno mismo la filáutia es crucial para cultivar una autoestima muy sana y desarrollar vínculos significativos con otros desde la perspectiva epicúrea la amistad filia es un componente crucial contribuyente al bienestar tanto emocional como psicológico y proporciona un apoyo mutuo y enriquece la vida como epicúreo marca pues una de las cosas más grandes que el ser humano va a tener en su vida es la adquisición de las amistades y pues desde en el aspecto de la ataraxia la imperturbabilidad de la mente propuesta por los epicúreos considero que que es una tranquilidad emocional que es esencial para afrontar los retos de la vida siempre con serenidad y en conjunto estos conceptos éticos conforman mi visión de una vida equilibrada e integral filautea establece una sólida base interna filia aporta conexiones sociales enriquecedoras y ataraxia proporciona la estabilidad emocional necesaria para la vida diaria tomando en cuenta lo dicho por Aristóteles los epicúreos y los epicúreos considero que la armonía entre estos elementos es clave de una vida ética y psicológicamente satisfactoria identificar mi sentido de la vida influido por los conceptos éticos como el amor propio filautea y la amistad filial de Aristóteles junto con la tranquilidad de espíritu ataraxia de los epicúreos proporciona los cimientos para proyectarme hacia el futuro con mayor confianza en mi misma y armonía en la convivencia humana el amor propio refuerza mi confianza interna ofreciéndome seguridad emocional para afrontar los retos del día a día la amistad alineada con la fila epicúrea enriquece mi vida social y fomenta un entorno propicio para el crecimiento la tranquilidad del espíritu representada por la ataraxia epicúrea me guía hacia un futuro con serenidad y tranquilidad facilitándome la toma de decisiones informadas sin tener que pensar en incertidumbre o sobrepensar muchas cosas y pues la conexión entre mi sentido de la vida y las condiciones ambientales se traduce en un futuro caracterizado por la confianza en uno mismo y la armonía en la convivencia humana inspirándome en todo lo aprendido por Aristóteles y los hipicúreos y por medio de otros filósofos que exploramos a lo largo de este curso pues creo que cultivar el amor propio forjar las amistades sólidas y buscar la tranquilidad emocional son pilares fundamentales para una vida proyectada con propósito y equilibrada muchas gracias y esto sería pues la conclusión del proyecto que se realizó de la evidencia muchas gracias y nos vemos pronto gracias por su atención hasta luego